Buenos días a todos un día más y bienvenidos a Vida Silvestre. Ante todo, lo primero que os quiero decir es que feliz Semana Santa a todos, espero que estéis como yo, sin trabajar y nos incorporemos la semana que viene. Bien, hoy lo que os quiero enseñar es otro día más en mi aviario, ¿vale? Han habido unos cambios. Lo primero de todo es que tengo a dos parejas juntas ya, la del Leumo y la Canaria, porque los veía un poco ya que se estaban buscando mucho entre la reja y he decidido juntarlos. Desde que los he juntado, que hará tres o cuatro días, no ha habido ni piques, ni hurraca, ni nada de eso. Se llevan bastante bien. La Canaria va cogiendo pelo, de momento no ha hecho nido y de momento estamos así. Por otro lado, junté sin querer la pareja de Silgueros porque en un día de viento se me vino abajo la separación y dije, bueno, pues ya que llevan un día juntos, ya los dejo juntos. De momento tampoco se pican mucho, no están haciendo nido, no están del todo encelados, pero bueno, ya los dejo juntos, ya que no se pican ni nada, que vayan haciendo, ¿vale? Como os comenté, cada día estoy poniendo el Nectone y el S, ¿vale? Ya dejé descansar los sábados, domingos, lunes y martes y empecé el miércoles, ¿vale? Hoy es viernes y hoy también les cambiaré las aguas y el Nectone. Bien, quería comentaros hoy una cosa, que es la siguiente, ¿vale? Acordaros que yo tenía arriba la pareja de Silgueros, que es así que está con la rejilla, la pareja de Leumo y la Canaria, otra pareja de Silgueros y una Canaria que tenía un Gilguero, ¿vale? Lo que he hecho con ese Gilguero, ¿vale? Que ya estaba bastante encelado, al menos me parecía por el pico, lo he puesto en otra jaula con otra Canaria, con una Fife que tenía de nodriza. ¿Por qué le he puesto junto? Porque la Canaria esa también la veía que iba mucho por el pelo y el Gilguero iba muy blanco con el pico, ¿vale? O sea que de momento esa Canaria está sola, no pasa nada, le podemos de aquí un tiempo poner el pelo incluso para que vaya jugando y más adelante ponerle un Gilguero. Lo que os quería explicar era lo siguiente, si vosotros juntáis una pareja, ya pueda ser de Gilgueros o de Gilguero con Canaria, si esa pareja se pica, si la otra se acerca y le hace el papapapa a la hurraca esa, ¿vale? No os frustréis, o sea, podéis dejarlos unos días más o incluso unas semanas mientras no se hagan daño, ¿vale? Yo lo que hago es que, por ejemplo, si yo hubiese juntado la pareja del Eumo con la Canaria y se hubiesen picado y siguieran picándose, ¿vale? Lo que haría sería separarlos y poner ese Eumo con otra Canaria, ¿vale? Lo mismo sucedería con una pareja de Gilgueros, si esa pareja de Gilgueros que yo he juntado no se llevan bien, se pican, no se buscan, en fin, que no se llegan a hacer como pareja, pues cambias la Gilguera, la dejas siempre en la misma jaula y coges otro macho que tengas en otra pareja o que no lo hayas puesto aún y se lo pones a esa Gilguera. Siempre cuando hagas un cambio o hagáis un cambio, siempre la separación, ¿vale? Podéis escoger, yo no le pongo la opaca porque ya se van escuchando, ya se han visto, les pongo la rejilla directamente, que no se toquen, una semanita o así y luego los vuelvo a juntar, ¿vale? Lo digo porque no os frustraros y al principio las parejas hay algunas que no se os lleven bien, ¿vale? Siempre podéis ir probando con otras parejas, ¿vale? Lo que os comenté el otro día que, aparte de las aguas, el gris, la comida que ya visteis, la pasta de cría, os comenté lo del germinado, ¿vale? Yo el germinado que uso es este. Supongo que se puede ver bien, ¿vale? En fin, son semillas que con el agua, ¿vale? Si les pones un poquito de agua, acaban germinando, ¿vale? Eso les aporta un montón de vitaminas y también sirve como para prevenir enfermedades, ¿vale? No es como un químico, pero previene, ¿vale? Eso, se lo podéis poner solo o mezclar con la pasta. Yo, algunos se lo pongo solo y otros mezclado, depende cómo se lo coman mejor. Pero deciros que se lo comen muy bien y les va muy bien también para el celo, ¿vale? Bueno, quería comentaros también que si tenéis alguna canaria que os está rompiendo el diario del suelo y tal, que le podéis poner un poco de pelo si queréis, aunque no tenga el nido, ¿vale? Para que vaya jugando. Y bueno, poco más, simplemente eso. Deciros que de aquí a nada, que creo que es mañana ya se avanza la hora y que aquí está en Barcelona concretamente haciendo bastante calorcito y que con el necton y si lo vais haciendo así o con otros enceladores que tengáis o ortiga o cardo o diente de león, todo eso les hará entrar más en celo. Las canarias, desde que les estoy poniendo esto, están más inquietas, no están siempre en el mismo palo posadas y están mejor. Bueno, simplemente eso. Si tenéis alguna duda, alguna cosa, me lo dejáis en los comentarios. Yo con este vídeo os quería acercar un poco más en los cambios que había hecho esta semana, ¿vale? Que, bueno, que no son precisamente pocos. Y deciros que en el próximo vídeo ya voy a poner qué nidos usar para los jilgueros, qué nidos usar para las canarias y cómo camuflarlos, ¿vale? Porque yo siempre los camuflo, ¿vale? Y los pongo siempre en una posición de la jaula. Como veréis, la pareja de jilgueros está junta pero no tiene nido, ¿vale? Eso, la semana que viene, que ya tendré todo el material, os pondré cómo camuflarlos y en qué posición ponerlos. Porque si ya los tenéis juntos, sería lo suyo ya el poner los nidos, ¿vale? Y, bueno, y nada más. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros a mi canal, darle a like y feliz fiesta. Gracias.